El Ojo del Dragón Venga, vamos a movernos Porque habíamos explorado gran parte de este territorio Nos queda esta zona de por aquí Y no nos vendría mal ir a descansar un poco Pero antes de nada Quiero revisar a ver que conjuros te quedan a ti memorizados Solo una telaraña Voy a terminar de gastar todos los conjuros A ver Los zombies se han quedado atrás, claro Son tan lentos que se han quedado por ahí Bueno, no cuento con ellos, ¿no? Entonces Vamos a avanzar por aquí A ver qué vemos Hombre y lagarto Hombre y lagarto son muy accesibles Eso es Bien Venga, sigamos viciando Despacio, despacio Venga Eso, que venga, que venga Que se acerque el, que se acerque Ahora, aquí vamos Mira, por ahí viene el zombie Un campeón Ha llegado tarde Pero al menos vienes A ver ¿Vosotros dos ahí? Eso es Y tú mientras me te cogen Así se hará Eso Que abra la marcha a ellos Por si se tienen que llevar los palos Que se los lleven ellos Y vamos a dejarle A Jaime Que vaya adelante A ver Espérate Que no me deja cambiar el orden Ay Venga, por ahí Mira, mira El zombie como lo está metiendo El troll Vale Vale Vale, ahora por este Vale, pues no Los trolls no tienen que ser golpeados Por armas mágicas Ya estáis viendo que No es necesario Eh, tú, ¿qué pasa? Que este soy rebelde Este está rebelde hoy, eh Pues toma Métele Vale Y ahora John Que cambia la flecha de fuego Y le pega un flechazo al troll ese Perfecto Muy bien, John Así se hará Vale Vamos a ver Ahí tiene pinta De que va a haber mucha calaña Vamos a ver Patricia Si nos chivas algo Uh La telaraña con las arañas No va a funcionar Vale, viene, ¿no? Venga Vamos con la araña Vale Quieto ¿Qué? ¿Dónde vas tú? Quieto ahí Ah, ¿por qué? Voy a por el troll primero, sí A ver si puedes hacer algo Un castigo sagrado, sí Los troll son malvados Y las arañas seguramente también A los dos Muy bien Vale, venga Por la raña Vale Eh, John Perfecto Vale, vamos a quitarte las flechas de fuego, John Que si no te las bebes Te las bebes Eso es Tira con esas Despacito, ¿eh? Despacito Mira, otro troll ¿Solo uno? Dos Bueno, vamos a correr Uh, más calentuza Vale Haremos desaturdido Bien Guarda Eso es Atacar Al troll Vale Ahora por eso John Dispara al troll Antes de que se levante Si no acabamos con él rápidamente Se levanta Vale A tus órdenes Ah, por eso, John Comencemos Y tú A ese Y tú A ese Vale Perfecto Cambia de flechas, John Que bien nos está viniendo el amigo John Con sus flechas espectaculares, ¿eh? Ah, bueno, efectivo Necesito armas mágicas Vale, fuera Bien Perfecto Queda un troll más Venga Ya empezamos esta zona Oh, le he dejado turdido el tojo Vale Troll es inmune a todo daño ¿Todo daño? No A casi todo daño John demuestra que esa teoría no es cierta Eso es Vale Bueno, pues estamos aquí Vamos a subir de nivel Al amigo Jaime Vale 105 puntos de vida, ¿eh? El amigo Jaime Se nota esa constitución alta Sube de nivel Vale A ver Eh Cosas que hay que mirar A ver, a ver, a ver, a ver Eh, eh, eh Tú tienes uno Vale De los de jugo ¿Cuántas flechas te quedan aquí? Te quedan ocho Pero Patricia tiene también otras nueve Vamos a cargarle flechas a Patricia Que quiero que dispare muchas Eso Mira Mira Eso es Vale Venga Despacito y con buena letra, ¿eh, chavales? Esto también está explorado Aquí no hay nada por coger, ¿no? No, no me lo indica, ¿no? Vale, solamente esa Despacito y con buena letra Vamos a pararnos ahí Vale Patricia Perfecto A ver que es lo que vemos por aquí Uno lagarto Dos Tres Esto hay que limpiarlo Esto hay que limpiarlo, chavales Mira Con Patricia que está escondida Que le pegue un flechazo Toma Muy bien Muy bien Me das inmovilizado Pero eso la hay ya Ahora por ahí Vale Cuidado que hay dos arañas también, ¿eh? Que con esto no contaba yo Vamos atrás A ver Es que encima es una araña espectral Te tienes que meter en combate, Tania Te tienes que meter en combate Aguanta, Serrafo Ser Oscar, perdón Mira, esto tiene una poción de heroísmo Que nos va a venir muy bien Eso es Vamos Se nota esa poción de heroísmo Es de vida Cuidado, ¿eh? ¿No tienes curas para charles? No, pero tengo un conjuro de ayudas Que te va a ir muy bien Venga En las arañas espectrales Ahí lo veis Conjuro de ayuda Las arañas espectrales son inmunes a más que no sean mágicas Por cierto, tú puedes, como sacerdotisa Claro Invocar al poder sagrado Eso es Vale, perfecto Bueno Mi espada es tuya El deber me llama 10 Esto no va a venir muy bien Pero voy a dejar que sean mejor Que sea, por ejemplo, Patricia La que lo lance Eso Vale 14 de vida, ¿eh? 14 de vida Eso le puedes llevar Vale Tiene 80 de vida Amigo Jaime Está muy fresco Hay enemigos por aquí Vale Pues por ahí no puedo pasar Esto está explorado Anda, mira Una niña Una niña no Varios niños Aldeano 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 Es así de grande Y así de alto Y si estuviera aquí Estos monstruos les hubiera dado Una salta de mamporros ¡Pim, pam! Eso es lo que hemos tenido Ahora los lagartos Y las arañas recibiendo mamporros No mi papi A ver, a ver Ya me he encargado de todos los monstruos De las cuerdas De los hombres lagartos Y de todo lo que hay entre vos y la salida Podéis iros cuando queráis Ahí está Gracias Seguro que mi papá se alegra Cuando llegue a casa Vale Pues no estaría mal Que tu papá nos hiciera un descuentito Mira Hemos subido el nivel Con Patricia En las cositas que tiene a la venta No estaría de mal Ballest, arco corto Onda Con arma en dos manos ¿Qué le ponemos en la pericia? Espada larga Vale Y habilidades A ver, a ver Detectar trampas Temos a cierre Con esa sombras Forzar cerraduras Vamos a subirlo A 80 Y sigilo 35 Muy bien Muy bien Vale El deber me llama Yo no sé si podré descansar aquí Con los chavalitos estos Me arriesgo Va a ser complicado A ver, a ver Anda, pues mira He podido descansar Estupendo Vale Pues Venga Sigamos explorando Vale Perfecto Venga Sigamos Por aquí Son ruidos Son ruidos Venga Pues que se encargue Patricia De abrir la marcha Patricia No has logrado esconder Tres sombras Patricia Espera un momento Un momentito Ahora A ver que veo Mira Un troll Por aquí Dos Y una araña A ver si me puedo sacar Solamente a uno de los trolls A ese Vale Ya vienen Ya vienen Venga Quietos 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 Vale Quédate atrás Tania De momento Ya que tengo los dos guerreros A tope Y antes de nada Tú échate Vamos a tumbarle Rápidamente A este Vale Movámonos Y ahora Tú tenías Una de estas Que la puedes tirar Ahí A ver si pillas A los dos Bien Con una Hemos quemado Dos Estupendo Avancemos ¿Qué araña Era la que había aquí? ¿Dónde está la araña? Vale Quietos Quietos Es una araña Espectral Vale Pues La araña Espectral Le encantan Los proyectiles Mágicos Me han dicho Se oye decir Por ahí Que a las arañas Espectrales Les encantan Los proyectiles Mágicos Bien Pues sigue tirándole Proyectiles A la araña Vale A atacar A la arena Vale Perfecto Como ven Es aquí John ¿Tienes una flecha De fuego por ahí a mano? Sí Mételes Perfectísimo Muy bien Grande John Grande ese arco Grande ese arco A ver ¿Qué tenemos por aquí? Patricia Tienes que abrir la marcha En la sombra ¿Qué es esto? Un troll A ver ¿Qué leches es esto? Sacerdote talonita Trolls Trolls Y más trolls Hay un montón De sacerdotes Hay mucha tela aquí Esto hay que hacerlo Por partes Por partes Vamos a prepararnos Porque esta lucha Puede ser Intensa Vale Vamos a ver Lo primero ¿Qué tenemos? Tú puedes invocar Al poder sagrado Vale ¿Qué nos vas a lanzar? Pues un conjuro de ayuda Al amigo Jaime Vale Invoca muertos Vale Que lo vamos a utilizar De barrera Estos dos zombies Se van a quedar ahí De barrera Vale Eso es Que vengan por aquí Se metan ahí Hasta el fondo Y ahora nosotros Ahí Eso es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los vean Ataca zombies Vale Ahora Tú Una telaraña Ahí Vale Creo que los zombies Son historias Vale Ahora tú Bola de fuego Ahí Tú Castigo sagrado Ahí Vale Bien Perfecto Sí Es Moveros Moveros Ahí Ahí Vale Vale Ahora tú Otra telaraña Ahí Detrás Ahí un montón de sacerdotes Vale Venga Venga Atacar al troll Mira Lanza la bola de fuego Ahí Perfecto Sí señor Venga Rápido John Flecha de fuego A ese troll Vale Bien Cambio las flechas Todos A por este troll Que está alrededor de la telaraña Y tú Lanza Armonía defensiva Vale Estoy listo Están lanzando conjuros Están lanzando conjuros Necesito uno de área No Necesito romperle conjuros A ese Tú Y tú Pegarle un flechazo A ese sacerdote Ah Se ha quedado Mira Se ha quedado Inmovilizado Vale Pues ahora Ahora es cuando Tienes que lanzar Tú Los proyectiles De Mordenkine Vale Y Luke Te quedan Seis flechas O sea Luke No Bueno Sí Luke Es que En realidad También es Luke Hecho en Botanic Pero se hace llamar Luke También Regalo Un gran Vale Tengo sitios Donde ir Monstruos Que matar Que necesitas Ahora Necesito flechas A punta Vale Voy a partir En dos Eh ¿Has lanzado Los proyectiles De Mordenkine No Lánzalo Eso es Vale Tú síguele Anda ¿Me han silenciado? No Me han lanzado algo Pero no sé qué ha sido Ahí Vale Vale Eh A ver Flechazo A ese Vale Ahora Flecha A ese Venga Ya hasta las Las que quedan Tú Tenías Uno de estos De fuego Vale Pues ese de fuego Lo vas a tirar Ahí Eso es Vale Yo creo que ya No quedan sacerotes Venga Ahí Me han Movilizado Eh Luke ¿Te queda con una flecha de fuego? No Vale No pasa nada Patricia Vaya Está movilizada Hay que retirarse Entonces Un pelín Eso es Eh Hay que ir a por este ahora ¿Nadie tiene algo de fuego para tirar? A ver Por cierto Tú A ti te voy a subir de nivel Vale Listo Eh ¿Nadie tiene nada de fuego para tirar? No me digas Ninguno Ninguno Tienes Los había repartido Justo Patricia Que está inmovilizada Vale Bueno Pues Como No podemos hacer nada Hasta que no se le pase el efecto Así se le pasa rápido Por cierto Se va a levantar A ver ¿Tienes tú algo para lanzar? Así está simulizada también Y tú No tienes nada de ataque No Una cura Que no hace nada Así que de momento Nos queda Espera Sí Porque a ver Aquí hay un sacerdote de estos Que no se tendrá algo interesante Mira Una baraja de cartas Tiene mágica Eso de la baraja de cartas Me gusta Es inmundo de todo Ya No Los dos personajes Que necesito Que necesito Que estén espabilados Ahora Por fin Vale Vamos a esperar Lanza Ahí Eso es Da igual Que se quemen Venga Ahora a este Vale Apartaos Patricia Lanza lo que te queda Este Ahí Perfecto Muy bien Chavales Muy bien Que equipo formamos Que equipo Vamos cogiendo cositas Por aquí Todo esto Para vender Los de los sacerdotes Estos Calonitas Que son sacerdotes De una bebida malvada A ver Que pasa Que pasa contigo Buen día Vamos a meter Las cosas de malla Que es lo que más pesa Esa baraja de cartas Me gusta Me gusta Chavales Viva el saco Este Vamos a acabar El saco Este Bueno Bolsa de contención Saco de contención Viva La bolsa De contención Baraja del Santo Caos Lazo Conjuro Al azar Benevicioso Centrado En el que lo usa Para venderlo No me juego Yo Una lucha Importante Porque haya Un objeto Que al azar Lo único que puede hacer Es perjudicarme Más que otra cosa Vale A ver Madre genia Ese nombre Me suena mucho Ese nombre Me suena mucho 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 A ver Que hay unos por aquí A ver Develamos Aldeano cautivo Mira Mira Pero bueno Cuantos Cuantos tenían secuestrados Estos golfos A ver Somos libres Al fin somos libres Gracias Gracias Sí Pero ninguno Me dice nada Contigo Bueno Yo creo que de aquí Ya os podéis pirar Chavales Sí Claro que acabe con ellos Eso lo tengo claro Tengo que volver A Kuldahar En cuanto pueda Porque al haber liberado Al Al hijo de Mira Estos quiénes son Los niños de él No hay un troll Ahí Hay un troll A por el troll Había un troll ahí Quedaba uno Vale Patricia Te encargas tú De pegarle el flechazo De ácido Para que no se levante El colega Venga Le tienes ahí Inmovilizado Pégale un flechazo Ahí Muy bien Muy bien Patricia Estupendo Vale A ver Sí Ahí Ahí Tengo que hablar Con la mujer esa La madre genia Madre genia Se llama Está todo explorado Pues Todo explorado Chavales Todo explorado Aposento Aposento del ciburán Vale Bueno pues este nivel Ya está A fondo Vamos para acá abajo Vale Aquí nadie me da nada Después de haberos salvados A todos Vale Imagino que a lo mejor La madre genia Vamos a hablar con ella Porque esta sacerdotisa Madre genia Era o hermana genia A ver Cómo se llamaba Es que no lo recuerdo La madre genia Sí Esta sacerdotisa Es de Kuldahar También Era de Cuando hablé con Con lo de la iglesia Me decía No claro Es que quedaba uno Por eso a lo mejor Eso es Patricia Te encargas Eso es Vale Muchas gracias Así se hará A ver Madre genia Gracias por saber De los talonitas Pero me hubiera gustado Resistir su ritual Para evitar que hicieran daño A los inocentes ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo aquí? Soy de genia Una sacerdotisa Del Matel De Kuldahar Sí Efectivamente Cuando averigüe Que la gente Estaba siendo secuestrada En nuestro pueblo Decidí ir a las montañas Y esperar Que aquellas abandijas Me capturaran Sí Caliana Me ha hablado de vos Vale 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 ¿Dónde están? Se encuentran ubicados Al sureste Los niños están siendo retenidos Una coda separada Habían algunos tropas Vigilándoles No estoy segura De que sigan allí Me preguntaba Si podríais curarme Anda Y me cobra dinero Encima que la he salvado Pero qué cachonda Que es la genia esta Bueno Por lo menos Puedo revivir a los muertos Si me tumen alguno Por 2200 monedas Levanto A uno Vale 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 Pero A ver Necesito encontrar Algún lugar seguro Para descansaros Podéis asegurar De que no nos ha quedado Mientras estamos durmiendo Anda Mira 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 Vale Ya tengo aquí Descanso seguro Sí Vale Eso está muy bien Bueno A ver si Les puedo decir a estos Que se vayan ya de aquí Que aquí no hacéis nada Vale Espero que alguien conecta El camino de vuelta al pueblo A ver Es que no se quieren ir ¿O qué? Venga 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 Largaos Y aquí no hacéis nada Aquí no hacéis nada Es que si hubiera alguno Con el que hablar Pero me lo detecta Al fin somos libres Pero me lo detecta A todos como Aldeanos cautivos Y no me deja Debería haber alguno Gracias Gracias Vale Vale Pues aquí no hacemos nada Amigos Un guardado rápido ¿Sabéis lo que voy a Lo que voy a hacer? Aprovechando Estamos recién Cura de test Guardado rápido Y volvemos al pueblo Vender todo lo que tenemos Que nos sobre Comprar algo de De metralla Sobre todo para el amigo Yoshi Que ya ha alcanzado Las listas de nivel 4 Algún conjuro que tal Y a lo mejor algún objeto ¿Cómo voy de De mandanga? De dinero ¿Cuánto tengo? 12.000 Hombre Con eso algo podemos comprar Más tengo bastantes armas grandes Le hago un cortecito al vídeo Vosotros no vais a notar nada Estamos ya mismo En la tienda de Colna en el herrero Para Abastecernos De munición De provisiones Y continuar explorando El ojo del dragón Bueno amigos Pues estamos aquí En la tienda de Colna en el herrero Vamos a hablar con él A ver si me lo dice algo Quería agradeceros Si os fijáis Si claro Gracias por la llave Se me hizo Vale Perfecto Nos ha dado una llave A ver La llave de Colna Con esa llave podemos abrir Ese baúl Y dentro Hay este martillo Abel a la ninfa Vamos a ver Que es Abel a la ninfa Hay que identificarlo A ver yo si Si sabes tú De que va a ir la historia El martillo de Colna Más uno Más cinco Contra golem de hierro Más cinco Contra golem de hierro Pero que barbaridad Tío Puedo golpear a todas las criaturas Que requieran amas mágicas Para un golpe certero Muy bien Pues este martillo Lo vamos a guardar Vale Que llevas tú Un luzero de alba Más uno Vale Vale Si te pongo el martillo de Colna A ti Que vas a ser una mala bestia Con ese martillo Tania Por todo si atacas a golems Taco dieciocho ¿Por qué? Ah Porque no tendrá pericia No tendrá talento en martillo Míralo No tiene talento en martillo Bueno Por el momento El martillo lo vamos a guardar Ahí En su sitio Vale Bueno Toca vender chavales Venga Aquí hay que vender cosillas Vamos a ver Vamos a ver Que nos da por el martillo Solo por saberlo Bueno Todo esto lo vendemos Ah Tenemos que identificar esta daga Por cierto Lucero del alba Es que aquí hay mucha Chabandanga que vender No El martillo Me da mil nada más Bueno A ver El martillo es muy bueno Martillo es muy bueno Pero Contra golem de hierro Claro Que todavía no los hemos visto Son enemigos bastante Cabroncetes Luego le enviar Vale No me deja Tengo que ir una a una Vale Cierra el recipiente Abre la bolsa La daga Sácala La mochila Que no la identifique El mismo con la Estoy listo El deber El deber me llama Vale Identificanos la daga A ver que hay Vale A ver Este arma tiene Un lento nombre Finísimo hilo Gaco bonificación Cienes más cinco Daño un dado de cuatro Más uno Perforante Sí Pero es que no deja De ser una daga Claro Es que está Esto Brezospinal Más uno Dos mil ochocientas Prefiero venderla Veintiuna mil Eso está muy bien Vale Nada por ahí Ahí tampoco Flechas Nada Vale Aquí tampoco La baraja De santo caos Mil quinientas Esta seguramente No la compre el brujo Bueno Creo que llega el momento De cambiar la armadura Al amigo John Botan Y le vamos a poner Una armadura de placas Eso es Para que mejore Un punto la armadura Tenemos veintiuna Mil monedas A ver Vamos a comprar flechas Para Eso es Y unas cuantas Para ti también Vale A ver La armadura de placas Más uno Asesino de la fe Vale Es mejor el hacha Que llevo yo O sea que Eso no me dice nada Mata gigantes Más uno Más cuatro Contra gigantes Que va Nos vamos a enfrentar A gigantes Más adelante Bueno Puedo venir más adelante A comprar esta daga O sea Esta onda Vale Y son nueve mil Uff Vale A ver que más La estrella tadiba La comunificación Más tres Contundente El líder Ah pues esta Esta está muy bien Pero son casi Veinte mil cucas Se dice pronto Se dice pronto Bueno Lo demás ya no Es que no tengo ni dinero Vale Pues nada Con la Contigo hemos terminado Vamos a ver al brujo El brujo Tiene cosas importantes El brujo Es el hechicero Yo le llamo el brujo Porque tenía un fajín Que me puede venir bien Para uno de los guerreros Que me lo pone Con contorno borroso Con lo cual Es mucho más difícil Golpearle Lo voy a comprar Lo voy a comprar Porque me puede venir muy bien Y seguramente Se lo ponga Jaime Ahora mismo Los dos tienen Armadura menos tres Vale Menos dos ¿Tienes tú de armadura? ¿Cómo tienes tú armadura Menos dos? Ah, porque tienes Una destreza espectacular Pues ya tienen menos tres Esta para venderla Hay que mejorar A ver esto Armadura tres Y la placa que llevas tú Armadura tres también La coraza Hay que mejorar La armadura Tania Aunque últimamente No la estoy metiendo Mucho en combate Hay que mejorar La armadura Vale Pero sobre todo Comprar conjuros Necesito conjuros De nivel cuatro Vale Venga Por ahí vienen los héroes Vale A ver ¿Qué era el objeto? La baraja del santo caos Sí La vendo 23.000 Para gastar Bueno Vamos abajo del toque Donde está la matraca buena La banda brillante Esto es lo que decía yo Y la capucha granunja Tampoco está mal Pero no me llega para dos cosas La capucha granunja Me daría más dos Esa armadura Que lleva Patricia Y 10% más de sigilo Está bien El problema es que no tengo tanto A ver Pues no tiene Mira Bola de nieve de Snilock Es un conjuro Que a mí me gusta mucho Y convocar monstruos dos Este de qué niveles De nivel cuatro Este también Espérate No sé si le tengo ¿Vamos a comprar ese? ¿Tienes convocar monstruos dos? No Pues lo vamos a comprar Porque convocar monstruos dos Está muy bien Vale A ver si lo aprendes Vale Así se hará Compra el convocar monstruos dos Ese que se adivine con nosotros ¿Dónde estaba el convocar monstruos dos? Por abajo Y la feria britulica Todavía está muy bien Vamos a comprarla Y el convocar monstruos dos Vale Y voy a comprar la banda brillante Que la va a llevar El amigo Jaime Cuatro mil monedas Chavales ¿Eh? No puedes usarla tú No me digas Que acabo de cometer una cagada ¿Cómo que no puedes usarla? Ah Es por el alineamiento Jaime Neutral puro Neutral verdadero No puede usar La tiene que usar Ser Oscar Bueno Pues ser Oscar Armadura menos seis Pues las botas Hay que devolvérselas a Jaime Hay que equilibrar un poco Menos cuatro Bien 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 Vale Pues ya está Así vamos Vale Vamos a ver Yoshi Has aprendido Esfera vitriólica La víctima Sufre un dado de cuatro puntos de daño Por ácido Por nivel del lanzador Hasta un máximo de doce cuatro Ahora mismo Yoshi ¿Qué nivel tiene? Yoshi tiene Nivel siete Siete dados de cuatro Causa de daño La esfera vitriólica Y convocar monstruos Vale A ver Tres arañas ¿Me van a venir bien? Me pueden venir bien Me pueden venir bien Y me puede venir bien No Voy a quitar esto Y voy a poner una llamarada De arganazar ¿Dónde está? Aquí La bola de nieve A los muertos No se hace nada Dos bolas de fuego Y de aquí Vamos a quitar los proyectiles Vamos a convocar monstruos Perfecto Vamos a quitar El castigo sagrado Sí Y vamos a poner Otro de Invocar muertos Vale Y de nivel cuatro La armonía ofensiva Lo dejo La voy a quitar La armonía ofensiva Otra cura Eso es Perfecto Pues ya está Bueno Pues yo creo que aquí Pocas compras más Tengo que hacer A ver Con la en esta Ahí ¿Cómo van? Esto es Acción de fortaleza No la necesita Así que que la guarde Y esto es Luz de momia Por si acaso Lo voy a dejar ahí a mano Vale Carguemos flechas A los jarkaj Eso es Tras Tras Y tras Vale Patricia Te quiero a tope Con las flechas Te quiero a tope Mira Tienes Estas flechas En la gaza De la Yoshi Ah John Botanic Perdona Que la guarde Y tú Ponte de flechas De arriba Vale Y en la bolsa ¿Tienes algo? Nah Nah Gemas Ya la prenderemos Bueno Pues cortecito al vídeo Amigos Nos vamos de nuevo Al Al ojo del dragón Vamos a Ponernos A colocarnos En el punto Que le damos Al acceso Al siguiente nivel Venga Un cortecito al vídeo Vosotros no notaréis nada Y enseguida estamos aquí Bueno Pues ya estamos aquí Justo en el punto de salida Que conduce Hasta el nivel 3 Del ojo del dragón Según pone aquí Al tercer nivel Vale Esto que es Un grupo de muertos vivientes Vale ¿Qué puedo hacer aquí? Pues si estos son Tumularios del frío Que lo son Un conjuro Ay No tengo castigo sagrado Lo he quitado Macho A estos muertos vivientes Si les hacía Con el castigo sagrado Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a lanzar Una traraña Para que no se pongan Muy nerviosos Ahí por ejemplo Entrar Lo demás Podría irse Atacando al teniente Este Eso Venga Venga Tú Lanza una ronda De proyectiles Ahí Depeja Depeja Van Van cayendo Van cayendo Sí señor Mira Estoy viendo mucha banda Y cuando yo veo mucha banda Más obvio Pego una bola de fuego Eso es Van 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 cayendo Vale El gracioso es este Ejeleto explosivo Anda Es verdad No me acordaba Estos ejeletos Son muy cabrones Explotan lanzando Como bolas de nieve Tío Soy un hombre ocupado Tengo sitios Donde conozco la rutina Muéstrame un objetivo Y lo aplastaré Venga Hay que quedar Hay que subir Por ahí También hay esqueletos Que lanzan flechas de fuego Estamos locos Estamos locos A ver ¿Queréis esqueletos? Venga Esqueletos Se combaten Con esqueletos Sí señor Ataca el tumor De nivel Vale Y cuando pueda Memorizas Un conjuro más De nivel 3 Que va a ser Otra bola de fuego A lo loco Y Y Y Y Y Y otros Envocar monstruos A lo loco Esos Van cayendo Van cayendo Menuda recesión De muertos vivientes Que hemos tenido En este nivel Este tercer nivel De algo el dragón Vamos Perfecto Bueno Despejado ¿No? Vale No sé si me he dejado Cositas por coger ahí Sí mira Ahí parece que hay Una espadita ¿No? ¿Qué es la espada Del tipo S? No Dos Vale Pero aquí hay arcos Con flechas Ojalá sean flechas de fuego A ver si hay suerte Sí Y encima el arco Es un arco más uno Uy que bien Esqueletos con arco Más uno ya Y todo Vale vale Cogemos todos Todo 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 Aquí no se deja nada Luego reparto Al momento lo que vaya sobrando Todo esto a venderlo Amigo Jaime Todo esto hay que venderlo Que Nos hace falta mucho dinero Para comprar Muchas Cositas por ahí Estas son flechas Las exquisitas Vale Esto para que identifiques Pero espérate Dale también esto Y dale también esto Un arco más uno Para venderlo Virota más uno Para venderlo Y las flechas de fuego Para mi dollón Vale Devolvemos las pertenencias Para guardarlo todo En el almacén Viva la bolsa de contención Viva chavales Vale Vamos a abrir la marcha Con los muertos vivientes Que por algo los tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí Venga Abre la marcha A vosotros Mira Y este zombie Que me lo había dejado También Eso es Ahí hay enemigos Ahí hay enemigos Chavales Así se hará Venga A ver Que tal si lanzamos Una telaraña ahí No Venga Ataquemos Ataquemos Mucha gente Veo mucha gente Mucha gente Mucha gente Veo mucha gente Una bolita de fuego Me va a venir De muerte aquí A ver Ahí Ese es el punto Donde que lanzamos Todos quemados Si señor Que pedazo de bola de fuego Todos quemados Vais al borde de la muerte todos El teniente este Este es el sinvergüenza Que me ha atacado antes Teniente Te vas a ir a hacer puñetas Ahora Hacer puñetas El teniente Perfecto Venga Ahí ahí Avanza Ataca ese Ataca ese Venga No nos hace mucho Venga Sigamos Sigamos Que vamos en plan Rambo Vamos en plan Rambo Chavales Con nuestros esqueletos Con nuestras historias En plan Rambo Venga Vamos a añadirle Más cachondeito No Eso no Vamos a invocar aquí Monstruos de nivel 4 Venga A lo loco Me voy a crear un ejército Aquí Que nos va a quedar la pena Que hemos llamado Esto que es Un trago de élite Y un escarabajo Bombardero Pues venga Todos atacar ahí Que salía Chaval aquí Venga Le damos un poquito De cachondeo Sí Venga Le hacemos unos polestiles Por ahí Vamos Vamos Chavales Venga Ánimo Leteros Esqueletos Explosivos Esos Venga Queda el teniente Queda el teniente A las tres puñetas Teniente Hay algo Para coger ahí Interesante La espada esa Que encima Es una espada cutre Venga Venga sigamos Todo el ejército Aquí Me queda Un muerto de 20 Sí Un zombie Me queda Por lo que veo ahí Por aquí Vale Yo sí Tú atrás Tú atrás Eso es Venga Le tenemos rodeadito A este Le van a caer los palos Por todo el lado Así se hará A ver Eso que es Qué vetos explosivos Anda Había una trampa ahí Bueno Ha durado poco No sabía yo que en esta zona Había trampas Eh Eh Cuidado Cuidado Mierda Patricia Detecta Detecta Porque aquí hay trampas Chavales A ver Ahí abajo Dime que hay una trampita Toma Métela a eso Un flechazo Toma Vale No ha logrado Conerse las sombras El deber me llama El escarabajo Ha ido a hacer puñetas Por lo que veo Vamos a llevar A estos dos Los llevamos de masillas Que vayan al frente El esqueleto Parachín Y el zombie Y mientras Junto Patricio Eso es Es que el Esqueleto Alcáreo Es inmune a todo daño Claro El frío No les hace nada A los muertos vientes Así que Que me lancen Polar de nieve Pues Como Como comprenderás Pues no me hace Absolutamente nada Vale El teniente Este otra vez Espérate Espérate Como quieras Lanza Una teraraña Ahí Ya Que me maten Esa bola Me da ya Vale Colocaos aquí Eso Bien Están ahí A huevo Tengo una bola de fuego Dime que tengo una bola de fuego No tengo Pero tengo llamarada A ganazar Que esto les puede venir muy bien A ver Voy a quitar Voy a apartar gente Para que no se queden con la llamarada Eso es Y tú también Vamos Yo sí Eso es Qué malos esos golpes Eso es Vale Ya está Ya podemos atacar a este Cuidado Vamos Vamos Eso es Ah Por ese Venga Levántame otros muertos Es que me han gustado Eso es Ataca ahí Venga Hacer barrera Venga Venga Lanza Ahí Vamos Atacar chavales Atacar Los verdes son los míos Los rojos son los malos Acordaos Bueno Parece que voy a tener Que seguir haciendo Lucha espada ¿Cómo caer, eh? ¿Cómo caer? Con pura ni más muertos Es que está En peca El destino Teniente este Va a ir a hacer puñetas Hala Se acabó Y otra espada Guarra bestas Merejas Merejas dos Una no Lucha dos armas Se ha condenado Espero que no haya más trampas Por aquí Vale Y eso ya lo tenemos explorado Hay que bajar para abajo Chavales Hay que bajar para abajo Por aquí Hala Había ahí un esqueleto De esos Explosivo Y con un flechazo De uno de mis esqueletos Ha caído Vale A ver Otro Venga Acagar Vale Ahora este Condenado Vale Todo explorado ahí A ver Por aquí ¿Dónde me lleva esto? Vale Ahí no hay nada más Bueno Pues esto lo tenemos Todo explorado Hay que pasar por ahí Ahora Por lo que veo Voy a abrir la marcha Con los esqueletos Siempre Abriendo marcha Con los esqueletos Vale Este esqueleto Este esqueleto Y el zombie Ahí va Abrir la marcha Si hay trampas Que las pinchen ellos Vale Y ahora vosotros Seis Colocamos Y vosotros Cuatro Ahí Vale Vale Vosotros cuatro Ahí Ahí va He pisado una trampa Vale Genial Bueno Mirad mal que es Una trampa Que me ha causado Estado de enfermedad Tenía por aquí yo Un té de momia Que se lo vamos a dar Al amigo John Botanic Que se lo va a tomar A ver Durado ¿Qué pasa ahí? A ver A ver Quietos Vosotros cuatro Atacar a este Vosotros Apartaos Que si no Va a dar la bola de llave Eso Bien pensado Vale Bien Y ahora vosotros Ahí Abajo Anda mira El teniente Vos y vuestra Vil fe Impia Han llegado A su terrible fin Paladín No suplicáis piedad Cuando mi bien Él nos consuma Este es un Parlachín Un esqueleto Parlanchín Que me mira Contar batallas Al loro Lo que le voy a decir Épico A más no poder Entonces Enfrentadme Sin ayuda de otros Miramos Nuestra justa fe Contra vuestras Retorcidas artes Si Gozo con la idea De emparedar Personalmente A vuestra cabeza Mi maza Si tenéis aliados Apartadlo del puente Nos encontraremos allí Lucharé contra vos Con honor Tenéis mi palabra Venga Bien Y ahora Claro que sí Invocar por el sagrado Vamos Ser Oscar A por él Vamos Este me queda Hacer alguna trampa ¿No? Enemigo avistado ¿Este quién es? Precio Anda ¿Este qué es? ¿Es un necromante? ¿Un necromante El cabrónazo este? Tírale A por él Vale No, no, no Quieto, quieto Tú no No interfendas Va a luchar él Con honor Vale Ahora ya no No va a luchar Con honor ¿No? Vale, muy bien Pues toma por el clima Claro Es que este Simplemente es un muerto viviente Animado por el necromante Este de aquí Por precio Vale Vale, vale, vale Muévete Genial, genial Aguanta Cuidado Voy a echarle una cura Y tú Lanzar los proyectiles A este golpe Ahí Venga Atacarle todo ¿Sabes? Eso Es presión Estás pillando Pero bien Al hacer puñetas Es presión No sé qué ha pasado ahí ¿Que diré más gente aquí? Venga Reorganicemos Vamos Vamos para atrás Porque aquí hay mucha gente ¿Tienes para invocar algo? No ¿Tienes para echar? Eso tampoco Pues nada Venga Atacar ¿Tú qué tienes? Invoca a tu dios Invoca a tu dios ¿Dónde está? Aquí Vale MST No No expulses Ahí Vale Y ahora que estás ahí Lanza Bendición A todo el grupo No es No tienes curas No tienes poción de cura Toma, te da John la suya Que es muy majo Eso es Y ahora, tómatela Bueno, sigan luchando, señores Sigan luchando Aguanta, aguanta Tienes 31 todavía Se los cae Compímenos Vamos, chavales Perfecto, muy bien Qué grupo, chavales Qué grupo hay aquí de héroes, eh Qué grupo Madre mía lo que tiene el precio este Madre mía lo que tiene el precio O sea que el esqueleto ese Tiene un esqueleto animado por el necromante Necesito descansar, chicos Necesito curarme Necesito un montón de cosas Y también necesito despedir el capítulo Porque se nos va a ir de obra Voy a echar un vistazo rápidamente a esto A ver si Yo sí puedo echarle un vistazo por encima Si no tenemos que volver donde La madre genia Allí, descansar Identificar Piedra aún Rojo oscuro Destreza más uno ¿Quién necesita destreza? A ver, por aquí ¿Quién necesita destreza? Tú te vendría muy bien Y a ti también Tú tienes armadura Menos cinco Y tú menos cuatro Eh, se la voy a dar ¿A quién se la voy a dar? Porque destreza veinte ya John sería una burrada Y destreza veinte No le vendría mal a ella Bueno, de momento Se la voy a dar de momento De momento A Tania Armadura menos dos Vale, y el casco este Fuera Eso es Más cositas Martillador Un mayal más dos Vale Eh, ¿qué tienes? Un lucero de alba más uno Y tú si tienes talento En el mayal Pues este mayal Va a ser Para Tania también Kako 14 Kako 15 Mejoramos un punto al ako Muy bien Para venderlo Todo esto para venderlo Eso es Eso es Más cositas Una vaga Identificar No tengo Vale Y Túnica de precio Identificar Tampoco tengo Bueno, chavales No podemos hacer nada más Así que Despedimos el capítulo aquí Seguiremos el próximo día En este punto En este mismo punto Espérate que parece que viene algo ¿Eh? ¿No me vais a dejar de escribir el capítulo? Venga Es un zombie que se ha quedado suelto No Dos, tres, cuatro ¿Cuántos zombies son? Venga, pues Despejo esto de zombies Perfecto Ahora sí Ahora sí Bueno, pues lo que haré Es ir donde la madre genia Descansaré Memorizaré Conjuro de identificar Identificaré Todos los objetos mágicos Y volveremos aquí ya Equipados hasta arriba Curados y demás Por hoy parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!